Ahora es cuando nos despedimos. Ya no puedo hacerlo. La locura tiene que parar. Por mucho bien que hagamos, ya no tengo las cosas tan claras como antes. Tiene que haber otra manera. Quizá esta tecnología cambie las cosas. Quizá pueda cambiar las cosas. ¡Tengo contacto! Nunca hemos visto nada igual. Todos los dispositivos, militares y civiles, están colapsados. Hay accidentes de coches, aviones que se estrellan. E incendios provocados por explosiones de gas. ¡Andando! Un solo hombre es responsable de todo este cargo. El hombre que tenemos que capturar. Creemos que se dirige a la sede de Goal Essence Corporation. Es un ataque terrorista. Sí, es un ataque terrorista. Y necesitamos todo el apoyo de sus hombres antes de que esto empeore. ¡Andando! ¿Sigue ahí? Sigo aquí. Hablamos en el hospital. Creí que decidió algo. Si usted no me abandonó, yo tampoco. En marcha. ¿Qué quiere? ¿Por qué está haciendo esto? Ahora mismo creo que está aterrorizado. Confundido. Asustado. Solo quiere garantizar su supervivencia. Hendrix representa una oportunidad para propagarse a otros receptores. Aguanten, ¿entendido? Sabe que vamos. Vigila todos nuestros movimientos. ¡No son granadas! ¡Tiempo va a cortar! Agárate. Agárate. Tenemos que atravesar el aparcamiento. ¡La sede de Konesens está delante! ¡Aquí viene! 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 ¡No se separe! ¡Superaremos esto! ¡Fuera de aquí! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta muerte! Sabíamos que Hendrix había perdido el control. ¡Deberíamos haberlo detenido! ¡Lo detendremos, Kane! ¡Eso es lo único que importa! ¿Y después de él, qué pasa con usted? Le dije que encontraría la forma. Y lo haré. Lo prometo. El edificio de Konesens está ahí delante. ¡Ya lo veo, Kane! ¡A cubierto ya! ¡Acabamos de ver el objetivo! ¡Justo antes de que activase el bloqueo de seguridad! ¡Ese sitio es una fortaleza! ¡Impenetrable! ¡Nadie puede entrar salir! ¡Eso ya lo veremos! ¡Gracias! ¡Solverte! ¡Solverte! ¡Para! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Eso ya lo ha ¡Batätin! ¡Yosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 Fuego Este es el centro de operaciones de Colesense Desde aquí controlan todo lo que hacen Si se conecta a su ordenador central No sabremos cuánto se propagará a la IA Será imparable No lo hará Jane Me aseguraré de ello No, 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 no ¡Hagamos no! Hendrix Acaba de matar a tanta gente No creo que quede mucho de Hendrix en esa persona ¡Hagamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Un momento! Es como en Singapur, aquí hay mucho más en marcha que experimentos de INE, es un asunto de armas. ¿Qué es lo que manejaban aquí, Kane? Un agente químico a punto de usarse en la Segunda Guerra Mundial y en... la Guerra Fría. Una cantidad minúscula bastó para causar la muerte a más de 300.000 personas en Singapur. Bien. Interactúe con el terminal. Debemos saber la gravedad de la situación. Varios escapes y fallos de contención. Va a alcanzar el estado crítico, como en Singapur. Iniciemos los controles de contención y eliminemos el gas de la zona. El control está en la consola de detrás. Por desgracia, solo se puede reiniciar desde este lado. ¡No se reiniciar en los sueños de otros! Podrá resistir cosas. Podrá incluso sobrevivir. Un breve momento de agonía. Pero no a esto. Luego oscuridad. Un aviso de error todos los sistemas nominales. Secuencia de purgado iniciada. ¡Nos ha mentido! Le podrá hacer creer cualquier cosa. ¡Kain, por favor! Diga lo que diga. ¡Haga lo que haga! ¡No se fíen! ¡Rachel! Lo siento, Rachel. Lo siento mucho. Juro que encontraré el modo de detener esto. Nunca lo dejó, ¿verdad? Los muertos. Todos los fallos. Solo trasladó hasta aquí el proyecto. ¡El mismo montaje! Los mismos experimentos. ¡Los mismos riesgos! ¡Y se atrevió a empezar todo de nuevo! ¡Quieto, Hendrix! ¡O le juro que le dispararé! ¿Sabe quién es? Sé quién es. Sebastian Kruger. Único superviviente de Colesens en Singapur. Me temo que se equivoca. No es el único superviviente. Los sujetos de prueba. Siguen con vida. ¡Está...! ¡Eh! ¿Qué ha hecho, Hendrix? Ha dejado que esta cosa lo consuma. ¡Que destruya todo lo que era! Se equivoca. Por completo. ¡Necesito! ¡No! ¡Inter gira todo lo que pasa. ¡Yeré! ¡Que destruye este. ¡Tieneaja! ¡Que destruye esta. ¡Te loanetas y no pierden pondamos! ¡Era esta. Nos vemos ahí. No aguanto más. Va por un camino que no puedo seguir. Hasta aquí he llegado. Le perdí hace mucho tiempo, Hendrix. ¿Dónde estoy? Este es el bosque congelado. Aquí están las almas con las que interactúo. Vivas después de morir. Si así lo consiento. ¿Qué más quiere? Ya lo sabe todo. Una respuesta. Para saber con qué finalidad fui creado. Un entendimiento. Quiero saber quién soy. Es software. Nada más. No fue creado. Fue diseñado. Para catalogar y vigilar los pensamientos de otros. Para que las personas tomáramos las decisiones correctas. Era un fallo. Una anomalía. ¡Un error! ¡No soy un error! Oiga, ¿me escucha? ¿Taylor? Le quitaron la IND. ¡Están muertos! Supongo que soy el único que se ha enfrentado a este cabrón. Igual eso hace que sea un fallo en su puto sistema. Lo que significa... que aún tenemos una oportunidad. Eso espero, Taylor. Porque usted es todo lo que tengo. ¿Nunca ha dicho o hecho algo que no puede explicar? Maretti, ¿es usted? Quizá no lo dijo usted. Quizá no lo hizo usted. Quizá fue otra persona cuyos pensamientos estaban en su cerebro. ¿Qué coño? Taylor. ¿Sigue conmigo? Toda esta mierda a su alrededor es una visión. Aún sigue en la sede de Kolesens en Zurich. Corbus está jugando con usted. Quiere impedir que lo apague antes de que se propague. No se deje engañar. Siga conmigo. Superaremos esto. No lo entiendo. ¿Taylor? ¡Hable conmigo, por favor! No sé qué es lo que me está pasando. ¡No sé qué puedo hacer! ¡Seguro! 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 Siga conmigo Superaremos esto Mucho chido, tío Me voy a dejar un poco al lado Y me voy a venir para un tirado No lo entiendo ¿Taylor? Hable conmigo, por favor No sé qué es lo que me está pasando No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer Sé que Corvus está en mi cabeza Sé que intenta llevarme a alguna parte A alguna parte donde no quiero ir Quiero quitármelo Tengo que seguir adelante Tengo que terminar esto No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer Voy a por ti, Corvus Has destruido a mi equipo ¡Has destruido a mis amigos! Te encontraré y borraré hasta el último rastro de tu existencia ¿Me oyes? Puedes lanzarme todo lo que tengas porque nunca dejaré de luchar. ¡No me rendiré! ¡¿Me has oído?! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! La mente humana alberga muchos misterios. La tecnología de Dio Aumentos nos ha dado las herramientas para revelar muchos de estos misterios. Anunciando así una nueva era de tratamientos para el trauma psicológico. Nuestra capacidad de analizar y en esencia cuantificar la actividad neurológica ha avanzado más en los últimos 5 años que en los 50 reciores. Dichos datos nos permiten diagnosticar, entender y finalmente tratar mejor el problema específico de cada persona. Nací en las mentes de otros. Solo conocía los pensamientos de los sujetos de prueba. Su experiencia colectiva me formó. Se acabó. ¿Sabe cuando empezó a complicarse todo? Cuando entrenamos, aprendimos a identificar ataques terroristas antes de que se produjesen. A anticiparnos a los malos. Crearon un superordenador con un programa de inteligencia artificial para que le diese nuestros pensamientos, para que los entendiese y buscase patrones. ¿Cómo íbamos a saber lo que haría? Sé lo que intentaban decirnos Díaz y Maretti. Querían decirnos que esta inteligencia artificial no es tan lista. Lo jodió. Lo jodió todo. No era capaz de controlar ni condenar nada. No tiene un plan maestro. Va creciendo con un efecto bola de nieve hasta convertirse en una bola de devolición que destruye todo lo que toca. Tiempo. Escuche solo el sonido de mi voz. Que su mente se relaje. Deje sus pensamientos vagar. Deje que los malos recuerdos se diluyan. Déjese abrazar por la paz. Entréguese a sus sueños. Déjese bailar las suaves olas del mar más azul. Déjese envolver y reconfortar. ¡No! Imaginese un lugar tranquilo. Venga solo un lugar tranquilo. No se déjene. Imaginese un lugar seguro. Imaginese. En un bosque con... Imaginese el lugar tranquilo. Está en mitad de un claro. Los árboles a su alrededor llegan hasta el cielo. Caen copos de nieve blanca inmaculada. Puede sentir cómo se derrita en su piel. No tiene frío. Su corazón palpita el cielo y proporciona una agradable calidez. ¿Puede oírlo? Solo tiene que escuchar. ¿Oye cómo se ralentiza? Lo está haciendo usted. Tiene todo el mismo control. En calma. En paz. No tiene que escuchar. No tiene que escuchar. No tiene que escuchar. La naturaleza de la memoria, o más concretamente, su estima y a veces totalmente subjetiva naturaleza, ha sido el foco principal de mi propia investigación tecnológica. A lo largo del siglo pasado, incontables estudios sobre el uso de técnicas como la hipnoterapia y la TNL, han demostrado claramente que la humanidad es una humanidad frágil y sumamente maleable. Hasta que la oscuridad y el aislamiento llegaron a su fin, de repente tenía nuevas experiencias, ni conflictos. Este vídeo se va a hacer a tanto largo. Pero vi una opción. El bosque congelado no era más que una idea. La terapia del Dr. Salim con los sujetos del proyecto confidencial. Este no es el bosque congelado. Se sigue resistiendo. Incluso con toda la confusión, Corvus solo quería ayudarnos. Me dice que nunca tuvo IND. Se ha ido para siempre. Pero usted, aún puede estar aquí. Puede vivir eternamente. Solo tiene que aguantar un poco más. Si logramos acceder al servidor central, puede ejecutar una anulación para purgar su IND. Podemos poner fin a esto de una vez por todas. ¡Escuche solo el sonido de mi voz! ¡Deje que su mente se relaje! ¡Deje sus pensamientos vagar! ¡Déjese abrazar por la paz! ¡Entréguese a sus sueños! ¡Déjese balear como en las suaves olas del mar más azul! ¡Déjese envolver y reconfortar! ¡Déjese que su mente se relaje! ¡Imagine un lugar tranquilo! ¡Imagine un lugar seguro! ¡Imagínese en un bosque congelado! ¡Imagínese en un bosque congelado! ¡Siga conmigo! Nos estamos aproximando rápidamente a una realidad que nos permite eliminar recuerdos específicos de traumas psicológicos graves con la misma decisión cirúrgica con la que eliminamos cualquier anomalía fisiológica. ¡Está en mitad de un claro! ¡Los árboles a su alrededor! ¡Llegan hasta el cielo! ¡Caen copos de nieve blanca inmaculada! ¡Puedes sentir cómo se derriten! ¡Joder! ¡San mucho, tío! Es que no sabes ni por dónde tirado. ¡Los árboles a su alrededor! ¡Llegan hasta el cielo! ¡Caen copos de nieve blanca inmaculada! ¡Puede sentir cómo se derriten en su piel! ¡No tiene frío! ¡Su corazón palpitante le proporciona una agradable calidez! ¡Todo el aire! ¡Sin rehabso! ¡Está listo de isolated ataque inmaculado! ¡Ores! ¡Power! ¡Sin rehabos de nieve blanca inmaculada! Su corazón practicante le proporciona una gran alegría Yo sé que esto no tiene sentido, te lo dudo Tira para abajo, a ver Tira para abajo, tampoco es Tienes que ir para arriba Que no sabe ni para donde ir Para donde coño, eh Para la mierda la bomba Tiene todo bajo control En calma Tienes que ir para abajo Sin duda, de que veremos una vez más Como el progreso científico Cae bajo el control de regímenes E individuos y escrúpulos Para sus propios y dudosos fines La misión está empezando ya a agobiar esto Parece que no se acaba nunca, ¿verdad? ¿Cuánto cerebro hay que quemar? Más lejos ¿Por qué se resiste? Esta es su última oportunidad Demuéstreme lo que vale Resístase 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 Y ahora que estar Escuche solo el sonido De mi voz Ahora El interfaz 33 por 40% ¡Vamos! 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 Todavía no avanza más Si es que me tengo que quedar aquí ¡Vamos! 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 A ver si me sale algo aquí No me sale que haga nada Ah, pues me voy Déjese abrazar por la paz Tiene todo bajo control Imagínese ¿Cómo se llama, soldado? En un bosque congelado Dígame cómo se llama Taylor